Seguramente has visto en tu celular mínimo una vez, este como icono que sale de un lado de donde te marca la señal y que marca un 4G, o bueno, así es en la mayoría de los dispositivos móviles de hoy en día. ¿Pero sabías que ahí viene el 5G? ¿O al menos sabes lo que esto significa? ¿Cuántas veces hemos visto que este símbolo ha cambiado en lo largo del tiempo que has tenido tu celular? Puede que lo hayas empezado a tener desde que existía el 2G, 3G, actualmente con el 4G y próximamente con el 5G. Puede que inclusive te aparezca una E en el símbolo donde debería aparecer el 4G. ¿Y esto a qué se debe Waffle? Pues bueno, antes de platicarte eso déjame contarte que como sabemos, los avances tecnológicos avanzan más rápido todo el tiempo, o sea no han pasado ni 40 años de que se presentó al mundo el primer dispositivo al que se le pudo llamar celular. Y hoy en día hay un abismo abismal de diferencia entre este celular y los celulares que utilizamos hoy en día. Este fue un Motorola que literalmente pesaba un kilo y pues básicamente estaba muy culero. Aunque bueno, la verdad es que en su tiempo esto fue un avance muy cabrón, ya que como sabemos un celular te permite comunicarte sin la necesidad de utilizar algún tipo de cable y en casi cualquier lugar en el que estés. Está cagado porque la neta es que para nosotros está cabrón entender lo impactante que fue esto para las personas de esa época. O sea, así como nos dejó sorprendidos todo este rollo de los autos autónomos, más o menos fue como este ladrillo de un kilogramo que además estaba feo. Literal servía única y exclusivamente para hacer llamadas. Y además de que su batería era una mierda porque tenías que tardar 10 horas en cargar para funcionar solamente una hora, dejó a la gente cuando salió al mercado. Y hoy en día nos la pasamos escuchando que literal unos celulares le hacen competencia a cámaras profesionales. O sea, literal a tus nietos se les va a ser muy normal que un auto se maneje solo, que puedan hacer cosas en su casa con solo decirlo, y cosas así. Mientras que tú te estarás acordando de cómo estabas de sorprendido y emocionado cuando estas tecnologías salieron. O sea, nada más para que te imagines. Este Motorola del que te hablo costaba en el momento en el que salió $3,995 dólares. O sea, neta puedes hasta sacar la conversión de cuánto es esto en tu país hoy en día. Y te darás cuenta de que este celular era únicamente para personas ricas que lo compraban para mantener un estatus alto en la sociedad. Pero bueno, la cosa es que entre más avanza la tecnología, más cosas necesita esta tecnología para funcionar mejor o para seguir funcionando. Un buen ejemplo de esto es como cuando sacan una nueva y mejorada consola de videojuegos. O sea, sí, literalmente esta nueva consola está muchísimo mejor que las anteriores. Literal, al principio no encuentras juegos para esta consola fácilmente. Y ya con el tiempo es como van sacando más y más juegos para las nuevas generaciones de consolas. Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema de este video, que es sobre el 5G. Y como te dije al principio, seguro ya has notado que cuando enciendes los datos de tu celular, por ejemplo sale esto de 4G y así. Y bueno, pues lo que pasa es que se viene una nueva tecnología de conectividad que será la 5G. Y de hecho, seguramente ya has escuchado hablar un poco sobre ella. Y es que neta, todos andan algo impresionados por las cosas que se pueden venir por la llegada del 5G. Y es que bueno, tampoco es como que sea para menos. Pero mira, déjame explicarte un poco por si no sabes de qué va todo esto del 5G. Primero que nada, la G a lo que se refiere es a la generación. Y en este caso, por ejemplo, hace referencia a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, que pues básicamente se basa en la conectividad. Y es que si pensabas que el mundo ya no podía estar más conectado, realmente te equivocas. Ya que literal eso es a lo que viene el 5G, a darnos una conectividad muchísimo más rápida. Mira Waffle, te explico. Y de hecho no es como que lo más complejo del mundo. Pero para no irnos hasta el 1G, que literal era como funcionaban los celulares con antena, vayámonos hasta lo que marcó un verdadero avance, que fue el 3G. Y es que literal fue cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes en los que podemos disfrutar de descargar música, videos y uno que otro juego. Y de hecho, seguro muchos de ustedes, Waffles, les tocó utilizar esta red. Y pueden recordar que descargar una canción o un video era algo más tardado de lo que es hoy en día. Y es que hoy en día con el 4G, tú sabes que podemos descargar archivos muchísimo más pesados, a lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero sí considerablemente rápido. Pero o sea, literal el 4G como que solamente nos daba beneficios en nuestros teléfonos y computadoras. Y es aquí donde entra el 5G, ya que esta nueva generación de conectividad se va a fusionar por así decirlo con otras tecnologías como la robótica, los autos autónomos y en general este tipo de tecnologías que podemos controlar por medio de nuestros celulares. Aunque bueno, obviamente primero que nada lo que afectaría sería los smartphones, ya que literal con el 5G vas a poder descargar algo así de que 8 GB en tan solo cuestión de segundos. O sea, neta no me puedes decir que eso no es nada sorprendente, Waffle. Pero bueno, como te digo, el 5G va a llegar a mezclarse con más tecnologías, literal para mejorarlas. Y es que el 5G prácticamente ayudará a procesar mejor cualquier información en tiempo real. Un buen ejemplo de esto es cómo mejorará la tecnología en los autos autónomos. Y es que literal los hará más seguros, ya que un auto que se maneja solo, obviamente necesita ser lo más preciso posible. Y es que por ejemplo con la red 4G, el tiempo que tarda la información para llegar de un punto A a un punto B, tarda aproximadamente unos 50 milisegundos. Y sí, ya sé que 50 milisegundos puede parecer nada y puede parecer como esa fracción de tiempo que nunca tomas en cuenta o que pasa desapercibida en tu día a día. Porque literal este tiempo se nos va en un parpadeo. Pero con la implementación de la red 5G, la velocidad será de un milisegundo. Y o sea, está muy cabrón porque literal los sensores de los autos autónomos tienen que mandar y procesar lo más rápido posible los datos de cualquier obstáculo que se le presente. Ya que de no ser así, puede llegar a haber algún accidente. O sea, literal esos 50 milisegundos que tarda en procesar la información, un auto autónomo es como su margen de error. Y pues con un milisegundo literal se conducirían mejor a como lo hacemos nosotros. Otro ejemplo también muy práctico es el de las transmisiones en vivo. Seguramente te has dado cuenta que en varias ocasiones, cuando tu youtuber favorito está transmitiendo en vivo, que la transmisión va como 1 o 2 segundos de retraso en los dispositivos en los que se está reproduciendo. O en ocasiones, entre más gente esté conectada con esta transmisión, como que empieza a haber mucho lag. Así que esto es básicamente otro problema que solucionará el 5G. La información de cualquier tipo se compartiría casi casi en tiempo real. Y o sea, tampoco es como que la latencia que tendría esta red de un milisegundo es mucho. Aunque bueno, la verdad es que el punto más fuerte que revolucionará el 5G será la robótica. Ya que literal permitirá controlar cualquier máquina que cuente con esta red en tiempo real. Y literal casi desde cualquier parte del mundo. Y eso abriría neta industrias enteras e incluso revolucionaría muchas más como la medicina, el entretenimiento y bueno, la verdad literal el mundo entero. Pero bueno, aunque supongo que todo suena muy bonito, la verdad es que supongo que esta tecnología traerá también varios nuevos problemas que tendremos que aprender a enfrentar. Ya que pues estar más conectados de lo que ya estamos se puede tomar peligroso en algunas ocasiones. Pero pues bueno, eso ya dará para otro video. Así que pues tú dime qué opinas Waffle, ¿le temes al éxito con el 5G o no? Jaret-Cordoba dice, y aquí viene la primer planta germinada en el lado oscuro de la luna. Ay, ya se murió. Hay algo que me sacó mucho de pedo y es algo que prepárate Waffle para lo que te voy a decir, ¿ok? El lado oscuro de la luna tiene la misma cantidad de luz que el lado brillante de la luna. Solamente que cuando está la luz del otro lado nosotros no la vemos y ya. O sea, cuando estamos en una nueva es porque del otro lado hay luz. Ponte a pensar en una eclipse solar, por ejemplo. Está el sol, está la luna y estamos nosotros. Solamente del otro lado de la luna le está dando el sol. O sea, el ciclo de la luna son dos semanas de día y dos semanas de noche, como el ciclo lunar. Cuando está llena es porque el sol le está dando de frente. Pero cuando es luna nueva o luna, ya sabes, cuando está chiquita, es porque el sol le está dando del otro lado. Entonces, pues sí, literal es eso. O sea, el lado oscuro de la luna no es oscuro. Tiene luz también. O sea, es algo que me desilusionó mucho. Luego, Marcos2002M. ¿Dónde agarraste? ¿Dónde agarraste, Wéfere? Yo quiero uno igual. El mío tiene una calavera abajo. Dime cómo conseguir uno igual. Esa patineta yo sé que a muchos les está gustando. A mí me encanta. Neta, ni la quiero usar porque no quiero que se raye, pero neta, me encanta. Es una patineta de Rip & Dip. Es mi marca favorita de ropa. Es la del gatito que se está pintando el dedo todo el tiempo. Y esa patineta es de Rip & Dip. Creo que la compré por eBay o alguna cosa así. En la página de Rip & Dip no la encontré. Así que la tuve que pedir por internet. Pero, pero pues compra. O sea, está barato. Me costó 1200 pesos, que son como 60 dólares. Y no sé, me encantó. Neta, se ve mucho más padre en persona que en las fotos. Eso está raro. Pedimos, es que todos en la oficina pedimos. Este, Wéfere de Juegos, Durán. Suscríbete a su canal, por cierto. Este, él también se compró una patineta. Mi hermano se compró una patineta. Mi cuñada. Varios nos compramos patinetas para hacer un grupo de patinetos. Y todas se ven padres, pero en las fotos se ven mejores. Y la mía es la única que neta se ve más padre en persona que en foto. Entonces está padre. Luego, José Caine West. Hola, Wéfere. Tienes que despertar a tu audiencia. Él es una persona que ve las cosas como son. Y sé que te traería problemas con YouTube. O sea, sí, pero no sé de qué hablas. O sea, no sé de qué hablas. O sea, ¿despertar a mi audiencia de qué? O sea, ¿ya quieres que les diga que la tierra es plana? ¿De eso hablas? ¿De ese tipo de despertar hablas? Pues, o sea, mira. En Wéfere News hablo más de ese tipo de temas. Si te interesa escucharme hablar sobre temas controversiales. Dar opiniones fuertes sobre cosas. O despertar a la gente, como tú le dices. Suscríbete a Wéfere News. Wéfere News la verdad está muy padre. Hablo de cosas muy interesantes. Actualmente ya le va mejor que Wéfere Normal. Wéfere News en algunos días. Y nada, es un muy buen canal. Es un excelente canal. Estoy muy orgulloso de él. Estoy muy orgulloso de la audiencia. Y Wéfere News, que ahí está la placa. La tengo en el corazón. Así que suscríbete a mi canal. Bueno, suscríbete a Wéfere News. Nos vemos en el próximo. Y adiós. ¡Suscríbete a Wéfere News!